Comienzan hoy en Cerro Largo las tareas de búsqueda de restos humanos que podrían ser de detenidos desaparecidos durante la dictadura. Como lo hemos venido informando desde tiempo atrás, diversas gestiones se han venido cumpliendo a nivel judicial en Melo, tras la información que posee la Secretaría de Derechos Humanos. Luego de la comparecencia días atrás en esta ciudad, del secretario de Presidencia de la República, doctor Homero Guerrero, quien se reunió con autoridades judiciales para establecer las pautas del trabajo de campo, ayer se iniciaron las primeras actuaciones en el propio lugar. Se trata de un cementerio rural ubicado a unos 75 kilómetros de la ciudad de Melo. Se ingresa por la portera de un establecimiento que si bien pertenece a un general retirado de la época, un camino vecinal lleva al Campo Santo distante a 20 kilómetros de la ruta, en un trayecto muy dificultoso y rodeado por forestación. El antropólogo forense José López Mas y su equipo, junto a la juez de segundo turno de Melo, doctora Verónica Pena, fiscal de segundo turno, forense, actuario y un agrimensor, se trasladaron hasta el punto clave donde en esta jornada se iniciarán las excavaciones. La tarea se ha visto demorada algunas horas hasta lograr establecer a quién pertenece el predio donde está ubicado el cementerio que data del 1800 y donde han habido algunos enterramientos desde la década del 70 hasta los 90, pudiendo existir, de acuerdo a testimonios brindados a Presidencia de la República, por lo menos cuatro tumbas con posibles restos de desaparecidos. Si bien la información es mínima por su carácter de reservado y secreto, todo indicaría que podrían haber militares de la época con establecimientos cercanos que podrían estar en conocimiento de los hechos de mención. El lugar ahora está bajo vigilancia policial, se prohíbe el ingreso y acercamiento por disposición judicial.